Voy a dedicar el día a distraerme para no estar pensando en eso. Y pues, está en el cielo, mi corazón está con él en el cielo. Definitivamente la dolorosa partida de Julián Figueroa no ha sido fácil, obviamente, para la familia, pero digamos en especial para Imelda Tuñón, en este caso subió. Así es, y es la primera vez, el primer San Valentín que pasa sin el amor de su vida. Y nuestra reportera Guadalupe Andrade sorprendió, la sorprendió al lado de Juliáncito, el bebé. Miren esto. ¡Muchas gracias, guapo! ¡Te amo mucho! Así fue como Juliáncito sorprendió a Imelda Tuñón en este día de San Valentín, a diez meses de la ausencia de Julián Figueroa. Es un poco pegador, esas fechas como que eran importantes en pareja, pero pues, hemos ido sobrellevando el duelo cada persona de la familia de manera diferente y yo creo que, pues, voy a dedicar el día a distraerme para no estar pensando en eso. Y, pues, este en el cielo, mi corazón está con él en el cielo. Aquí tienes también al amor de tu vida tu otro corazón. Sí, claro, claro, este es mi otro corazón y este va a ser mi pareja de San Valentín. ¿Qué mejor cita que una película el día de hoy ahí con él? Sí, por supuesto, ¿verdad que sí? ¡Venga, mami! No sé, es como una estrella caída del cielo poder ser solista en este espectáculo. Estoy muy contenta. Yo creo que le va a gustar mucho a la gente porque la verdad es que sí vale mucho la pena verla y, pues, estoy muy feliz. ¿Se la dedicas tú? Sí, por supuesto, se la dedico a él hasta el cielo. Acaba de cumplir meses de fallecido. Y, pues, sí, le dedico este espacio que voy a tener en el escenario a él porque también es un sueño que él hubiera querido realizar. Entonces, estarlo realizando yo es como no solo por mí, sino también por él. Por último, nos compartió que Maribel Guardia, quien ha sido un ángel para ella, le deseó lo mejor en esta nueva etapa. Mi tía dice, es que has tenido mucha suerte. ¿Tienes algo? ¿Tienes una estrella que te acomodas? O sea, no sé si le caes muy bien a la gente o algo, pero te vas acomodando y te vas metiendo y lo estás logrando y estoy muy feliz de estarlo logrando. Y espero que a la gente le guste mi trabajo porque, pues, estoy poniendo todo el corazón en eso. Esa estrella puede estar en el cielo, puede estar me guiando y mandándome oportunidades, claro. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Qué difícil. Es muy difícil. Su primer día, los enamorados. Y, bueno, yo me imagino que ya a este punto cada vez uno se va poniendo más fuerte, ya pasó la primera Navidad sin él. Sí. Pero de todos modos el dolor está ahí para siempre. Pero no se olvida, exactamente. Ahí el dolor constante, quizás puede el tiempo curar la herida, pero el dolor, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!